La crisis que vivió la Argentina hacia finales de 2001 colocó al país al borde de la desintegración. La Iglesia Católica, acompañada por las demás confesiones, tendió una mesa de diálogo que resultó muy pacificadora. En ese contexto, de la mano del Padre Guillermo Marcó, surgió la idea de crear un suplemento religioso para promover los valores trascendentes. Este proyecto de suplemento de los valores religiosos nació hace unos cuantos años, bueno, diez y estamos cumpliendo. Cuando yo fui a ver al Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales en la Santa Sede, charlando con el Museo Foley, él me recomendó que fuera a España, a Madrid, completamente, y a ver cómo, al menos lo digo así, literalmente, había un canal que salía de medios y de medios. Y entonces, bueno, cuando viajé, conocí, tuve la dicha, la gracia de conocer, el suplemento que hacían allí, que es Alfa y Omega. Ese suplemento se editaba con el diario el ABC de Madrid, como un suplemento con un hincha, lo cual era novedoso, era una publicación solamente de la Iglesia. Y bueno, yo volví a la Argentina y con el entusiasmado, me pareció que era un buen proyecto, tuve la osadía de ir a Clarín, que en realidad no tenía ni siquiera una sección religiosa. Y bueno, fue recibido por José Aranda y él nos dio pleno apoyo del proyecto, y así lo empezamos a gestar, con Sergio Rubín, que es un par de noticias religiosas del diario. Y la novedad, me parece, o el aporte que hemos hecho nosotros desde estas publicaciones, estos diez años, es que enseguida allí se me ocurrió sumar en el espacio, donde yo formaba un instituto de diálogo interreligioso a Andy Goldman y a Omar Abut, en el centro islámico, en ese momento estaba en el centro islámico. Y eso le dio una nota particular, porque, digamos, en un suplemento católico tenía en su página la familia judía y tenía en su página para entrar en la islámica. Después fuimos, quizás, sumando a distintas voces de las confesiones protestantes o de otras confesiones. Entonces, creo que el valor religioso se ha vuelto sin duda ocupado de algo oculto y en Argentina que es un diario muy cariñoso. No fue fácil lanzar el suplemento. Era una idea completamente novedosa aplicada a un diario no confesional. Había que definir su perfil, integrar un equipo especializado y, sobre todo, con barcos anunciantes. Todavía me acuerdo de aquella calcosa tarde de febrero de 2002 cuando el padre Guillermo Marcó me llamó y me convocó para el suplemento, para un suplemento religioso en el diario Clarín. Febrero de 2002 no hay mucho para decir, era un momento muy difícil del país, todos los tenemos presentes. Aquella propuesta parecía realmente una utopía. Costó mucho realmente ponerla en marcha, pero finalmente, unos meses después, se pudo cristalizar. La verdad es que, desde lo periodístico, la redacción, los gobiernos fueron particularmente duros. Recuerdo todavía que el número uno lo llevó toda la noche. Lo terminamos de realizar a las siete de la mañana. afortunadamente, después de a poco, fuimos mejorando, ¿no?, nuestra performance. Y bueno, hoy empieza que después ya todo es más fácil en este sentido. Y la verdad que nos encanta poder ser puentes entre las diferentes confesiones religiosas, su quehacer, su mensaje y la comunidad. realmente creemos que eso, o por lo menos intentamos que eso sea una ayuda para que la gente pueda abrazar más intensamente los valores, para que el país pueda desarrollarse mejor, de un modo más integral y completo con, bueno, esos valores trascendentes. El proyecto Valor de la Religión fue un proyecto muy particular. Llegó en un momento y siendo la realidad específica de la religión que profesó que es el Islam es un momento muy particular. Estamos hablando de diez años atrás cuando el Islam venía de una serie de ordenamientos a nivel mundial de una transversación general en cuanto a su ámbito de influencia, doctrina y práctica producto de la lamentable 11 de septiembre del 2001. Valor de la Religión de alguna manera permitió expresar la palabra de los musulmanes de Argentina teniendo en cada una de las emisiones una página dedicada a mostrar qué era y no básicamente lo que veníamos haciendo antes, qué no era. Mi y nuestra intervención en Valor de Religiosos pasa a través del Instituto del Diálogo de la Religiosos que fundamos con el padre Guillermo Marco y nuestro querido amigo representante del Islam Omar Abud. A partir de ahí que nosotros empezamos a colaborar de varias maneras una de ellas tuvo que ver con el suplemento del diario, con la página web y también con este prestigioso curso que se fue desarrollando durante todos estos años que tiene que ver con crear a gente y que puedan en sus respectivas comunidades, en sus respectivos lugares transmitir la voz de los otros, ¿no? Porque en definitiva esto es el diálogo, el diálogo es el respeto a las diferencias y la suma de las coincidencias. Además, la formación de valores tuvo su espacio con el aporte de la Vicaría de Educación del Arzobifado de Buenos Aires y la columna de su titular El Padre Juan Torrella. Distinciones como el Santa Clara de Asís o el primer premio en periodismo solidario otorgado por APEPA fueron alicientes. Al suplemento se sumaron a un portal interreligioso que rápidamente contó con miles de seguidores y un curso anual en formación de líderes en diálogo interreligioso por el que ya pasaron más de 200 personas. Mi experiencia respecto a valores religiosos a quienes realmente saludo en estos 100 años en su décimo aniversario es que yo casi nació con mi trabajo en la Comisión Episcopal de ecumenismo y que se ocupa de las generaciones religiosas yo había sido nombrada en el 2003 y luego fui convocada por Hugo Chantada para ser comunista en los tuidos de un año cuando abrieron la página en el web y luego para el curso de valores religiosos este curso que es un espacio acá en esta ciudad de Buenos Aires donde se aprende a conocerse a respetarse a llamarse por su nombre y en este diálogo que se hace desde la propia identidad por eso soy una regalicina al curso de valores que se hace también con el auspicio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y bueno y creo que los alumnos exalumnos que han pasado por acá que en diferentes ambientes van canalizando todo lo que se ha aprendido en este respecto de la unidad en la diversidad a su vez valores religiosos decidió tendrían anualmente a aquellos que se destacan por su compromiso religioso la última realización es la primera guía de las religiones en la Argentina con toda la información sobre los principales cultos que hacía ser actualizada y realizada cada dos años cuando tuve conocimiento de esta idea a través de mis amigos el padre Guillermo Mancó y Sergio Rubín decidimos acompañarlos porque realmente la idea no era exclusivamente de los valores religiosos católicos sino era profundizar también el diálogo interreligioso y me pareció una cosa magnífica y bueno durante todos estos 10 años creo que los resultados están a la vista y esperemos que en los próximos 10 años podamos abrirlo ya mucho más a otros creo y esto ha sido importante a través de un diario importante de la República Argentina como es el diario Clarín producto del esfuerzo de muchos periodistas diseñadores publicistas anunciantes y a la fuente de numerosos expertos valores religiosos y es una emergencia del singular clima de convivencia interreligiosa que se vive en el país yo siento que el objetivo está logrado parcialmente ¿no? a mí me encantaría que sin todos esos elementos tuviera la alcance nacional que fuera semanal pero bueno siempre los condicionamientos económicos hacen que el esfuerzo sea grande para mantenerlo así como lo tenemos una vez al mes pero me parece que no es un logro menor haber sobrevivido en una Argentina complicada donde quizás hemos tenido el apoyo de muchísimos anunciantes y sé que agradecerlo pero hay otras personas que les cuesta entender que vale la pena oficiar valores y que solamente ofician cosas que son rentables o que tienen muchos ratings y así entonces creo que está bueno que en estos 10 años podamos plantearnos otro objetivo que sería crecer y llegar a más gente porque creo que es un momento realmente bacán saludo y felicitación por los 10 años de valor religioso de parte de la alianza cristiana de iglesias evangélicas veníamos conversando sobre la libertad religiosa y sin duda que valor religioso en sus últimos 10 años es otra fuerte contribución a eso que caminaba tuve el privilegio de vivir en una cantidad de emisiones de valores religiosos espero que este proyecto dure no 10 años más porque se les siente se olvidar muchos años más para seguir aportando concordia una idea de posibilidades certeras y la posibilidad de que la posibilidad de entender al conjunto de la población que en definitiva las religiones se expresan de cierta cosa y al otro a 10 años de un sueño hoy valores religiosos es una realidad un aporte de los medios de comunicación a la promoción de los valores trascendentes pilares para la construcción de una Argentina mejor de lo que sea a a a a a a a a a Kh